Muchas estudiantes universitarias son víctimas de ataques sexuales y este problema va en aumento, pero legisladores de California han tomado medidas para frenar a los violadores. Moisés González tiene el informe. Cuando tu papá contesta el teléfono y tienes que encontrar la manera de decirle que lo que nunca hubiera querido que le pasara a su pequeña hija ha sucedido. Con el fin de combatir este problema que afecta a una de cada cinco mujeres que van a la universidad, legisladores de California han aprobado el proyecto de ley SB 967 que busca proteger a las estudiantes. Pienso que pasar esta ley sí es bien porque va a proteger a nosotras las mujeres de abuso y del acoso. El proyecto busca que todos los colegios e instituciones públicas reciban fondos estatales para prevenir este problema y para ayudar a quienes han sido víctimas de abuso sexual. Sí se va a evitar problemas porque si alguien piensa hacer algo va a haber consecuencias más duras. La SB 967 sancionaría también aquellos que aprovechándose del estado de ebriedad de un estudiante sostengan relaciones sexuales forzadas. Muchas víctimas sufren depresión, tienen miedo, piensan que no les van a creer y ellas mismas se culpan. Tras haber sido aprobado por los legisladores de California, ahora este proyecto de ley solo requiere la firma del gobernador para ser aplicado en todos los campos del estado. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV. Gracias. Honduras y Guatemala son los países sin guerras donde se registra la mayor cantidad de asesinatos de mujeres en el mundo.